qué tal buenos días un vídeo más vamos a trabajar gran caraván 2014 3.6 el motor vamos a remover el amortiguador vamos a cambiar el amortiguador de este lado también está tirando aceite miren cuánto aceite por ahí no más que el de aquel lado así que vamos a proceder este tiene un braque por la parte de atrás con el dado 10 lo quitas ahí está lo sacamos ahora tiene con el dado 14 y en la llave 19 quita es este los sacas aquí con el dado 21 vamos a proceder a sacar éstos ahí está y ahí está bueno pues en otro vídeo yo les había mencionado que cuando el amortiguador tiene juego por la parte de abajo que los hoyos son en diagonal puede quedarte para afuera o para adentro en este caso estos son fijos pero el amortiguador que yo voy a poner si tiene juego en la parte de abajo les quiero mostrar que no hay esta nueve citó aquí está el amortiguador y a lo que me refiero es a esto de aquí mira si ves que la parte de arriba está fija derechito pero aquí va a quedar con juego mira entonces podría quedar afuera o quería podría quedar como para adentro en este caso me estoy inventando otra de medir el tornillo mira lo estoy agarrando desde aquí y desde aquí estoy midiendo el tornillo y ya lo marqué ahí de amarillo mira en este caso llega en dos pulgadas con dos pulgadas casi pegándole en el tres cuartos miradita un tres y un cuatro tres cuartos ahí yo ya lo pinté yo lo estoy marcando ahí para que cuando ponga el otro fácilmente lo puedas sacar a los tornillos ahí está procederemos a sacarlo y ahí está mira ahora vamos por la parte de arriba para que no tengas que remover el parabrisas levantas este y por aquí con una matraca corta chica pues procedes a quitar los tornillos en este caso yo ya los aflojé las tuercas y mira aquí cómo voy a sacar una y de este lado está la otra la de aquel lado ya la aflojé damos nuestra matraca y a pura mano la sacamos mira ahí está no quiere salir pero ya está desaturada y la sacamos con la mano ya tenemos las tres aquí la última que me falta es esta pero está a la hora de ir la sacando pues del amortiguador pues va a caer ahí abajo entonces es importante que con una mano lo estés deteniendo en esta parte que tú ves aquí entonces con una mano vas a estar aquí trabajando y con la otra lo vas a estar deteniendo de allá vamos a ver si no se nos si no se nos cae por ahí aquí lo vamos a continuar sacando y ya se nos cayó ahí está miren ahí se atoró aquí lo vamos lo vamos a sacar y aquí está listo ahí tenemos el amortiguador dañado procederemos a meter el que sigue hay que quitarle las tres tuercas que tiene aquí en este caso de que lado yo elegí dejar las tuercas originales y no poner estas tuercas ya que estas tuercas no tienen como una guachita o una algo abajo como como una rondana y aquellas si la tienen entonces de esta manera con una mano lo procederemos a meter y a presentarlo aquí hay que sujetarlo con una mano y con la otra mano vas a estar metiéndole la estar metiéndole la las tuercas así que chequense eso por ahí bien fácil pues listo ya apreté por ahí recuerden que con una matraca corta aquí ya terminamos ya no hay nada que hacer ahí más que ponerle un segurito que lleva aquí y eso sería prácticamente pues todo verdad ahí está ahora continuaremos en la parte de abajo vamos a proceder a presentarlo y ahorita éste estaré enseñando si esta parte nos va a quedar para allá para acá pero como te he dicho vas a meter primero este y nos vamos a encargar al último de meter el de abajo entonces vamos a presentar el de arriba parejito porque ese es el que nos va a guiar mira entonces lo empujamos y los tornillos los 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 saqué volando los dos por allá aquí está uno y por acá está el otro cuál es el que está pintado este de abajo este de arriba ok aquí vamos mira fíjate nomás lo vamos a levantar un pelito un pelito así se dice un pelito ahí va y ahí están ahí procederemos a meter el tornillo y a no lo he hecho para atrás ni para adelante sólo ahí va a quedar ahí está ahora nos vamos a fijar en esto mira el hoyito quedó como a la mitad ok entonces voy a proceder a meter este otro tornillo y vamos a ver si nos va a quedar en la misma marca que yo presente ahí está mira ahí ya no lo voy a mover para ningún lado ok ahora aquí vamos a agarrar otra vez nuestra cinta y vamos a medir si quedó perfecto y miren nada más quedó perfecto chéquense eso miren la medida yo lo estoy agarrando de este braque que tú ves aquí mira de aquí lo estoy atorando de este braque y mira quedó la marca exactamente al 100 mira entonces yo no tengo que empujar el amor el amortiguador para atrás ni para adelante si yo lo hago si va a tener juego verdad entonces pero miro quiero que vean el espacio que me está dando todavía hay espacio para hacerlo para atrás o hacerlo para adelante pero en este caso no lo voy a hacer para ninguno de los lados ahí mismo se aprieta entonces esta no es la tuerca ando queriéndole poner la 14 de ahí arriba ahí vamos a apretar ya y ya no hay nada que te que te tenga que enseñar mira chécate esto aquí apretamos ahí está y ahí está hemos terminado aquí procederemos a meter este y recuerda que es el con el dado 18 ok por la parte de aquí el braque va al revés mira este va a ir va por la parte de atrás donde metes el tornillo y de esa manera terminamos de poner nuestros nuestro amortiguador de la parte de del drivers hay drivers hay el conductor para que me entiendan el lado de ese lado izquierdo en este caso el lado izquierdo ahí está mira aquí vamos a apretar este un poquito estaremos poniendo este con el dado 14 y hemos terminado mira fíjate nada más vamos de nuevo a chequear esto y fíjate como aquí yo marqué con un crayón amarillo ahí amarillo y mira quedó perfecto entonces aquí no necesita de alineación para nada muchachos aquí tengo yo mi marcador que es para las bandas de tiempo pero pues lo uso para esto así que procedemos a apretar con el 14 por la parte de atrás le estaba sujetando con la llave 19 para poderlo aflojar entonces vamos a ver si lo puedo apretar fácilmente o no no se me deja ahí está listo padre usted de sufrir ya no más voy a apretar esto y prácticamente voy a poner la llanta para atrás y que creen pues yo ya terminé ya no hay nada que les pueda enseñar aquí cosas que no que tú no sepas hacer que viene siendo pues apretar la llanta verdad bueno pues así cambié está este amortiguador del lado del conductor terminamos vieron qué facilito estuvo eso sin hacer pausas el vídeo más de unos 30 segundos para poder apretar la las tuercas de arriba así que muchachos preguntas y comentarios esto es una gran caraván 2014 3.6 los 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 comentarios son las preguntas se las contestaré en los vídeos más recientes y más tarde que temprano así que seguimos avanzando esta camioneta en cuanto enfrenabas se daba como de golpe para adelante porque prácticamente ya no trae amortiguador más que el puro es prim o el resorte seguimos cambiando saludos a la banda ahora sí pare de sufrir